Vamos a derivar x elevado a n. La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. ¿Por qué? Pues para aprender a hacer esto tendrías que hacer la derivada según la definición de derivada. Y le saldría esto. Pero aquí nos vamos a aprender la regla para derivar. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Bueno, según esto el exponente es n, sería 2 por x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, así que la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Cuál es la derivada de x cubo? ¿Qué? ¿El qué? La derivada de x cuadrado es esto. Esto significa... ¿Cómo que no tiene nada que ver? La derivada, esto significa la derivada de x cuadrado. Esto significa la derivada de x elevado a n. Ahora vamos a hacer la derivada de x cubo, que es, según esto, el exponente lo pongo delante, 3 por x elevado a n menos 1. n es 3, sería 3x cuadrado. La derivada de x cuarta. La derivada de x cuarta es, pongo el 4 por x elevado a 4 menos 1, que es 3. Es 4x cubo. La derivada de x quinta es 5 por x elevado a 5 menos 1, que es x elevado a 4. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la derivada de x? Pues como x es x elevado a 1, sería 1 por x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, así que queda 1 por x elevado a 0. Y x elevado a 0 es 1, así que queda 1 por 1, que es 1. O sea, que la derivada de x es 1. ¿Vale? Vale. Ahora, cuando pongo un número delante, la derivada de k por x elevado a n es el mismo número k por n por x elevado a n menos 1. ¿El qué? Es una definición, no hay nada que entender. Es como si... No, no. Es como si yo te digo que esto es Dani. Tú lo entiendes y ya está. ¿Por qué? Porque es así. Es notación. k es un número entero. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? Según esto, la derivada de 3x cuadrado, k es el número, se queda delante. Y luego hago esto, que es la derivada de x elevado a n. La derivada de x cuadrado sería, sacas el 2 fuera, por x elevado a 2 menos 1, que es 1. Es decir, que la derivada de 3x cuadrado es 6x. La derivada de menos 8x cuadrado sería, menos 8 por la derivada de x cubo, que es, bajo el 3 y resto 1, 3x cuadrado, menos 24x cuadrado. La derivada de 2 tercios es un número, igual que este, igual que este, sigue, se queda delante, 2 tercios por 4x cubo. La derivada de x cuarta es 4x cubo. Si quieres lo puedes poner más bonito, 8 tercios de x cubo. ¿Y el cubo sale de 4? Menos 1, sí. Resto 1, resto 1, resto 1. Menos 2x quinta partido 7. ¿Cuál es la derivada? Puedo escribir esto así. Aquí no estoy derivando, solo lo estoy escribiendo de otra manera. Y ahora la derivada de esto sería el número que hay delante, menos 2 séptimos, por la derivada de x quinta, que es 5 por x elevado a 4. Y ahí ya puedes hacer todas las cosas que quieras. Menos 10x cuarta partido 7. Otra vez. Otra vez, pero ahora bien. La derivada de x cuarta partido menos 3. Esto sería menos 1 tercio por x elevado a 4. Aquí no he hecho nada. Solo lo he escrito de otra manera. Sería menos 1 tercio, que es un número, por la derivada de x cuarta, que es 4x cubo. Y ya puedes operar como quieras. Esas son derivadas de monóminos.